Jesús perdona a Pedro, Juan 21, en la playa, bajo el cielo azul, Jesús esperaba con amor y perdón. Pedro, afligido y con su corazón en tumulto, sintió en su alma una profunda emoción. Tres veces negó conocer a su Señor, en su hora más oscura y de aflicción, pero Jesús, lleno de gracia y amor, le brindó una nueva oportunidad de redención. Pedro pescaba en la noche sin resultado, hasta que Jesús se acercó a su orilla. Con su voz suave y su corazón compasivo, perdonó sus faltas y borró su pesadilla. ¿Me amas? Jesús le preguntó. Tres veces Pedro afirmó su amor sincero, y Jesús, con amor eterno, le restauró, confiándole el cuidado de su rebaño entero. La misión de Pedro se renovó en aquel momento, de apacentar las ovejas del Señor con devoción. Jesús le encomendó su sagrado mandamiento, de amar y servir, de llevar su luz a la nación. Pedro comprendió la gracia y el perdón, que Jesús le otorgaba en su misericordia. Su corazón se llenó de humildad y comprensión, y se dispusó a seguir al Maestro con fervoría. En la historia de Pedro, encontramos esperanza, que el perdón de Jesús es real y poderoso, aunque fallemos. En él siempre hay bonanza, y nos llama a seguirle con propósito amoroso. Recibamos el perdón que Jesús nos ofrece, como Pedro, dejemos atrás el pasado oscuro, y con su gracia, en nuestras vidas florezcamos, extendiendo su perdón con amor puro. Que la historia de Jesús y Pedro nos inspire, a buscar su perdón en nuestros errores, y en su gracia y amor. Siempre persistiremos, testigos de su perdón, redentores y mejores. En la playa, Pedro encontró el perdón divino, en el encuentro con Jesús, su corazón sanó, y nosotros, en su amoroso camino, encontramos la paz que sólo él otorgó.